hola minecrafters, aquí estamos de nuevo en el cielo y hoy vamos bueno después recojo las cañitas porque necesitamos cañitas para hacer libritos que tengo que hacer un enchanter hoy vamos a recolectar todo aquello y vamos a trabajar allí, pero antes déjenme mostrarles algo del colector de irons en el vídeo de colección de irons les explique ahí me tiró un esqueletón cuando venía a la tarde me tiró un esqueletón ah otra cosa hice el chicken farm tengo pollitos aquí, ya estoy comiendo panitas de la buena esto es de exportación aquí por ejemplo cuando les enseñe lo del lo del iron lo del colector de irons posiblemente este vídeo sea como un minitón de lo que he hecho hasta ahora trabajemos aquí hagan las plantas que necesitamos y entonces en la segunda parte hagamos, terminemos aquello allí entonces por ejemplo aquí como ya saben los bones los plays cada uno en su chest las flechas pero la cantidad de irons que caen aquí son diferentes yo lo tengo puesto así porque cada cada hopper cada hopper de estos colecta diez en línea recta alrededor del o sea en un círculo alrededor de diez el colecto entonces si yo hubiera puesto uno aquí en el centro no alcanzaría hasta el otro extremo por eso es que uso uno aquí y otro acá ok diez para acá y diez para allá pero aquí tengo cinco irons que son los principales los primordiales la flecha el rotten flesh el bone el gunpowder y el string los cinco irons principales que caen de aquí de este de este farm entonces que sucede en este lado tengo lo mismo pero independientemente de eso aquí caen por ejemplo mira todos los silons que caen aquí el enderpearl el mana powder el redstone el glowstone dash la azúcar las vasitas los vasitos de de las brujitas el mana infuser y el mana pearl todos estos son irons independientes que se obtienen aquí en este de esta farm de esta farm que está aquí de la granja esta pero que sucede que son poquitos poquitos entonces por eso es que tengo este aquí lo que hice fue puse otro aquí porque recuerden el colector de irons trabaja el deposita los irons o sea los objetos que el obtenga los deposita donde tu le digas pero el chest tiene que estar al lado de él por ejemplo este tu podias levantarlo hacia arriba puedes levantarlo hacia arriba y ponerlo encima de un eh cuando suba para arriba les voy a demostrar para no estar quitando este aquí entonces aquí yo tengo el ender P o sea tengo este puesto aquí porque este aquí recoge o sea el string este si la araña cae y la araña cae aquí bangata el string que cae ahí se 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 inyecta de mana y se convierte en en el mana infuser que se lo vamos a necesitar después para los recibos la azuquita que es la que botan la brujita y los vasitos el glowstone o sea el el dash brillante el popito brillante y el el dash el popo de resto y el y el mana powder que todo cae ahí es igual si cayera un si cayera un ender cayera aquí y el ender y el ender cayera aquí se va a convertir entonces para eso tengo este string ahí para todo eso materiales que caen vengan aquí yo este iron farm está colectando todo esto es eficiente completamente todo está completo y como estos son los que más caen por eso los tengo independientes ven para que cada uno cada uno vaya a su a su chest y este aquí para que coleccione los de los pequeñitos y bueno como ya les dije aquí tengo el el chicken farm este chicken farm este chicken farm no es eficiente 100% aquí muchos pollos ves que están ahí directamente bajo el lava el pollo ahí crece y se quema con el si el pollo hace por nadar cuando nada para arriba se va a quemar y no va a no va a alcanzar el no va a drapear no va a tirar en la plumita o no va a caer el chicken chicken pero para una sola persona este farm trabaja perfecto él produce alimentos para que la persona te o sea nunca te va a dejar tú siempre vas a estar él siempre va a estar delante de ti no es un chicken farm eficiente y es facilito de hacer facilito de hacer si después de cualquier cosa le hago un tutorial chiquitico ahí y se lo dejo por ahí es facilito de hacer miren y es el dispenser un comparator un repeater y el dash esto es lo que usa un dispenser aquí un hupper otro dispenser aquí y otro hupper es lo que usa este este chicken farm es facilito de hacer sin ningún problema entonces eso se lo quería mostrar y la otra es que vayamos vamos hacer el aquí para no extender este video tanto este va a ser como un mini preparation o sea preparación la otra es que ya tengo el el generador ya tengo el generador de stone hecho aquí por eso les había les había dicho del generador de materiales si si por casualidad no saben de de cómo hacer el generador este aquí no voy a explicar nada de esto yo hice un video por aquí arriba por aquí arriba se los voy a dejar y ahí está un tutorial para que hagan esto aquí porque yo lo hice aquí diferente ves por mis razones después van a ver por qué motivo yo lo hice de esta manera y aquí tienes un generador de stone automático completamente todo el tiempo trabajando ok entonces aquí ves con el clove con el clove de con el clove de botania con el clove de botania y y y si si estás trabajando si estás en si estás en 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 minecraft en vanilla minecraft en vanilla minecraft en vanilla minecraft puedes usar este mismo y usas el hito o puedes usar el clove con con repeater que pones dos 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 y lo haces de esa manera, osea lo puedes crear en vanilla minecraft sin la ayuda de ningun Mac, ahora si estas usando minecraft, si estas usando botania para mi el mejor class que hay en minecraft con Mac y todo es el de botania, este que esta aqui para mi es el mejor class que hay, el mejor reloj, el timer, es opinión de cada uno, haganlo como ustedes aquí yo tengo ya el generador hecho, entonces ahora lo que vamos a hacer es las plantas que vamos a necesitar para poder hacer mover y entonces ya eliminar, eliminar esta parte aqui, déjenme acostarme para que se haga del día ahi esta el perro de mis hijas ladrando, no se si ustedes lo oyen ahi entonces esta parte aqui, eliminarla de aqui, y ya eh, ponerlo en aquel lugar alla, y ya esto si lo voy a quitar de aqui completo esto despues lo voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a eliminar, lo voy a conectar despues, entonces la otra es, a ver que tengo aqui ahora mismo, tengo que estar haciendo esto, a mano, se me acabo el lava, pero ya tengo que, ya tengo que ir de arriba a buscar lava, se me acabo el lava, tengo que ir al nidre a buscar lava porque como he usado alli lava y he ido, he ido colectando, me he quedado sin lava, entonces voy a tener que dar un viajecito al nidre, esto que esta aqui, el stone, lo vamos a colectar y el generador de minerales, todo en uno, lo vamos a obtener de ahi, de ahi, ahora yo voy a preparar los materiales, y en el siguiente video, ya les muestro eso trabajando, hacemos ya esto trabajando ya, y entonces ya en el en el proximo capitulo, yo voy a hacer fuera de camara, voy a hacer las maticas y todo lo que necesitamos, y en el proximo capitulo ya vamos a trabajar entonces lo que es, el generador de minerales, ok señores, hasta aqui se los dejo, denle like al video si les gusto, y nos vemos en el proximo capitulo, bye bye y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio